Muy bien, estamos con una de las jugadoras del partido, representante de ALV Lisiadas, el equipo campeón. Nayeli Chávez, felicidades, son campeonas, consiguen el objetivo frente a un gran rival como Garzas Negras. Sí, la verdad es que es un rival muy que respetamos nosotras, pero ya venía la revancha y esta fue la buena para nosotras. Es un duelo, como bien lo mencionas, donde tienen un desquite, como supieron reponerse después de esa derrota en el torneo pasado y ahora a encarar toda una larga temporada y llegar a coronarlo con la cereza en el pastel en este juego de campeonato ganando 6 por 3. No, pues muy bien, porque pues como les digo es un rival respetable y pues veníamos con todo. ¿Cuál es la filosofía del equipo ALV Lisiadas que implementan para poder conseguir un campeonato? Pues empezar a echarle desde el principio y hasta el final y se nos dio el resultado. ¿Ustedes de quién reciben apoyo para acudir en juego o a juego y poder alcanzar el gran objetivo? Pues entre todas, todas nos apoyamos y pues se nos dio el resultado. ¿El verdadero significado de ALV Lisiadas qué es? Ah, este, es amigas por siempre, nada no es cierto. Es como Lisiadas porque la mayoría estamos operadas y pues por eso el nombre Lisiadas. Muy bien, ¿el mayor logro que consideres en materia deportiva Nayeli Chávez? Pues el respeto al rival y no hay rival débil. Muy bien, ahora el siguiente objetivo ¿cuál es para Lisiadas ALV? Pues es seguir participando y enfrentarnos a grandes rivales como lo fueron Garzas Negras. Nayeli, por último ¿a quién le quieres dedicar este cetro? Pues a mi mamá, mi papá y a toda mi familia y a todas mis amigas. Perfecto, muchas gracias Felicidades. Sí, gracias. Ahí están las palabras de Nayeli Chávez, jugadora clave del equipo ALV Lisiadas en esta gran final del torneo Barbie desde Indoor Soccer Rapachuca. Agradeciendo la confianza a Jaime Alberto Lozano Cisneros, al auxilio a Carlos Lozano y también de la cámara a mi divina Gaby Claros, que lo hace siempre de manera formidable desde este majestuoso recinto futbolero. Se despide de ustedes su amigo y servidor Pedro Abel Contreras Corona, lo que ha sido como el Tiburón Blanco con patrocinio de Shimmer Balloons, dándole un toque sofisticado a tu celebración. Nos vemos en la próxima.